Este es el pollito mas forzudo y mono de todos los tiempos Hola gatosorros del planeta Gato Yo soy Serra Gato, me gusta el cereal Bienvenidos a un nuevo video donde les voy a estar enseñando una review del mob de Necromancy Y creo que la mayoría ya lo conoce Pero antes que nada lo que deben saber antes de empezar con este mod Creo que es poder hacer esta libretita Pero primero creo que debemos que hacer este crafteo que se craftea de esta forma Ah no esperen Primero que nada Ahí ya me estoy atorando Primero que nada necesitan una botellita y una aguja Una botellita obviamente vacia y como ven así se hace una aguja O como le quieren llamar bomb de dergle Y se hace con hueso cocido Hueso cocido what the fuck Hueso molido Hueso cocido Bueno hueso cocido y lo que necesitan es un mob Cualquier mob pues le servirá Como por ejemplo aquí tenemos una oveja Llegan con la oveja y la pincha Y ya te dieron dos de estos Ya ven y se me desapareció esa cosita aunque estuvieran creativo Y bueno van a ocupar esta cosita Y luego van a ocupar eh hacer su Su esite que es como una Como de la muerte no recuerdo como se llama lo de la muerte Pero bueno necesitan una asada un palo eh lo que acabamos de conseguir Y una obsidione ya tendrán su esta Y es lo primero que tenemos que hacer Ah 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 Y con esto podrán conseguir eh un alma Eh que también se debe conseguir con una botellita vacia Como ven aquí tenemos una botellita vacia Y para conseguir el alma pues van a tener que matar cualquier mob Que encuentren Como por ejemplo pueden matar un zombie Una oveja una vaca Aquí como ven ya me dio otra Aquí ya tenemos dos Y ya tendrán esto no Ahora verían el crafteo de esta manera Se craftea con un libro con pluma Con un saco de tinta Con verruga bismal o verruga como le quieran llamar Y cuero Y así ya tendrán su esta cosita Que estaría aquí no Que se llama necronomico Y bueno una vez hecho esto Ya podrán hacer su Su crafteo Como ven necesitan solo dos de piedra Aquí como por ejemplo la pondrán aquí Obviamente Eh procuren ponerla donde quieren que siempre esté Porque si la rompen Eh o sea si la intentan talar No les va a funcionar Porque pues se rompe instantáneamente Y ya no sale No te suelta la mesita Para que la puedas poner en otro lugar Así que pues ponganla Aunque es fácil el crafteo Aquí ya tendrán este Y ya se eh pondría Recuerden que obviamente No se les va a quedar el librito Como por ejemplo si yo me quedo aquí Eh le doy click Y se me desaparece obviamente el librito Aquí como ven ya tendrían Eh para proseguir en sus cositas Como ven está bastante guay Sus Sus decoraciones Y como ven tenemos un nuevo Eh un nuevo inventario Como si o sea un nuevo inventario Cuando le das click Derecho Puedes pasar ese inventario Donde puedes poner la cabeza El cuerpo Las piernas Y los brazos Y aquí ocuparíamos Como por ejemplo Poner este Y recuerden que también Deben que poner también acá Uno de estos Que ya vieron como los conseguimos Y bueno Para hacer los crafteos De De las cositas Creo que si le doy aquí Se me va a borrar todo el inventario Así que prefiero ponerlo acá Eh Aquí está Eh Hay una mejora de esto Que no les dije Esta una mejora de este Que se hace así Con hueso Con diamante Y con obsidiana Pero pues es una mejora Solo para que te sirva Más O sea Hagan más daño Porque pues Consigues los ítems Que vimos con este Con este bastoncito Así que pues no se preocupen Si ustedes lo quieren Este O sea poner más Más cositas Pues eh Tiene los mismos usos Creo que esta tiene 6 de daño Y esta 8 de daño Eh bueno Primero que nada Como ven así se hace el crafteo De De El cerebro Que vamos a ocupar Y si ustedes quieren Eh Como por ejemplo Poner Distintos Cabezas O lo quieren hacer Su muñequito De Diferentes cosas Pues vamos a ocupar Lo básico que se ocupa ¿No? Aquí como ven Agarré saco de tinta Que se ocupa Que es para el calamar Agarramos Eh A ver Vamos a buscar Los más ítems Aquí como Por ejemplo Carne Podrida Que es del zombie El underpearl Que es el de Pues el enderman El hueso para El esqueleto Aquí para el cerdito Para la araña Se ocupa también esto Aquí tiramos Estas dos cositas Y para Eh La vaca Y El pollo También creo que se puede El pescado Creo que no se puede Creo que Probablemente sea para Los elote Pero no tengo muy claro Si se puede Con los elote O no Nos falta uno Que es lo que estoy buscando Pero no recuerdo Cual nos falta Pero Pues si ustedes quieren Poner de cualquier tipo De mob Pues deben que ocupar Lo que suelta el mob Obviamente Eh La vaca La verruga La vaquita Pues va a estar soltando Esto Como ven La araña Los ojos Y todo esto ¿No? Y vamos a hacer Una cabeza Eh Ay Dios mío Se me olvidó Enseñarles otra cosita Y sería Esta cosita Que se craftea De esta manera Con lingotes de hierro Con el hilo Y ya vimos Como se hace la aguja Y se Eh Craftaría de esta manera Y nos daría esto Lo podrían poner Como por ejemplo Eh Como yo ya no tengo espacio Lo voy a poner aquí Y Ok Ahí no Ah ok Todo se puede poner De esta forma Así que Ni modo ¿No? Eh También lo que van a ocupar Es muchos Muchas agujas Así que pues Si tienen huesitos Ocupenlos para hacer Agujas Pero tampoco No exageren No hagan millones de agujas Con 64 Creo que te basta Para todo lo que tú quieras jugar Y necesitamos Eh Telaraña La telaraña Telaraña Así que Es así Nunca la dejen Porque yo siempre Suelo dejar la telaraña Así que No la dejen Porque pues con este mod Lo van a estar ocupando Mod 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 y mod Con este mod Así que bueno Vamos a hacer el crafteo De la cabecita Como ven Eh Pues así sería el crafteo Así vimos como es Se ponen los dos ojitos Se pone el cerebro Y como ven aquí No nos sale nada Pero pues ponemos este Ya nos sale la cabeza De pues de la vaca Lo cambiamos el ítem Y ahora ponemos Uno de telaraña Nos sale el de La Araña El cerdito El esqueleto El enderman Y así le estará saliendo El enderman El zombie Y el pulpo Que son los que Me acuerdo yo Y el pollito Eh Vamos a poner uno De cabeza de pollito Aquí ya ustedes Vendrían aquí a su mesa Y lo pondrán en la cabeza Y como ven Pues aquí ya está su pollito Como ven Se ve ahí la animación Como que si estuviera ahí Obviamente si están en modo Eh Multiplayer El que quiera ser el muñequito Solo lo va a ver Así que pues Eh El que lo vaya a hacer Pues que Meta los ingredientes A la mesa O los cuerpos Como le quieran decir Y ahora vamos a ver El crafteo de Del torso Bueno del cuerpo Del pecho Que como ven Se hace de esta manera Así que ustedes Llegarían aquí A su A su esta Recuerden que no Es la mesa de crafteo Así 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 Y se craftearía De esta manera Eh Agarramos el pulmón Y el corazón Y creo que ya Metiéndole estas cositas Esperen Creo que se me olvidó Algo Eh No No Ah si se me olvidó Los huesitos Recuerden que si Hacen esto Se les va a perder El crafteo Así que pues No se les vaya a olvidar Los crafteos Porque lo estarán perdiendo Eh Aquí agarramos esto Aquí agarramos esto Y ponemos este Y este Ok No me agarra Ok What the fuck A ver Agarramos esto O está al revés Eh No No está al revés No entiendo Por qué no me agarra aquí A ver A ver Que necesito más Un músculo Ah Musculito No Así se supone que debe Que ser el crafteo Mmm No se que me falta A ver Eh Ok 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 Ya vi el crafteo Eh Me estaba equivocando Creo Eh Se haría de esta forma Así así Ah Así 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 Y creo que este Se quitaría de aquí Creo que es lo que vi Así Y así se haría El crafteo Ahora Si creo que no Te va a estar saliendo ¿No? A ver Ponemos bien esto Y ponemos esto acá Y esto acá Si Así se haría Recuerden que deben Que meter El ítem Que vayan a hacerlo De las dos formas Ahí como ven Tenemos el El cuerpo De la esta Y ahora voy a hacer Un cuerpo de Pues de un enderman Porque me parece gracioso Que va a quedar aquí Lo ponemos nuevamente Aquí Agarramos esto Y como ven Así se estaría viendo Nuestro muñequito Aquí ya tendremos esto Ahora venimos Con el crafteo De las manos Que sería de esta manera Se ponen Estos El cuero Ay Creo que no enseña Cómo se hacía el cuero ¿Verdad? Creo que no No enseña Cómo se hacía el cuero Ahora que lo pienso Creo que no se los enseña Amiguitos Pero bueno El cuero se craftea De esta manera Pues si están viendo El video Deben que estar Buscando cómo hacer el cuero ¿No? Aquí se los voy a enseñar Se agarra el cuero Y se mete aquí Y piu Y como ven Solo deben que meter uno Ya si meten muchos Creo que te los agarrará Ahora agarramos esto Y solo Así que no metan muchos Porque Como ven No funciona Solo metan uno Y te dará ocho De cuero Así que pues También maten a las vaquitas Para agarrar las cositas No les había enseñado el cuero Pero ya lo vieron Bueno Metemos cuero Aquí ponemos así Así Ponemos los bracitos Que serían así Y ponemos el músculo Y pues aquí ponen El brazo que ustedes quieran ¿No? Deben que hacer dos brazos Porque pues no les da Todas las cositas Les voy a hacer los dos brazos De zombie ya Para que no se vea feo Agarramos otro de esto Así Y ya tendremos esto Como ven Ya tenemos dos bracitos Van y se los ponen A su necromancia O a su muñequito Están creando Y como ven Ya se le agregó Los dos brazos Es un pollito Super forzudo Y ahora verían El crafteo De las piernitas Aquí como ven Así se hace Ahora siempre me equivoco A ver Aquí lo ponemos Y agarramos esto acá Esto acá Y ponemos Aquí los bracitos Y obviamente Pues se lo pone el músculo Y el pollito así Le hacemos Unos patitas de pollito Aquí solo necesitan Unas patitas Y ya Ustedes obviamente Lo pueden hacer De como quieran Así estaría Como ven Es un patito forzudo Y para revivirlo Se preguntarán What Como lo revivo Se ocupa Este librito No 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 Para revivirlo Solo viene acá Le dan click derecho Y como ven Pip Ahí está nuestro pollito Nos va a seguir Luego que se pare Y los va a seguir Como ven Ahí viene nuestro super pollito 90 Si pollito Aquí pollito Ahí pollito Ahí pollito Ahí pollito Ahí está Le tomé foto Pollito va a hacer la captura Y pues bueno Aquí se buggeó esto Outem Fue porque lo saqué De creativo Aquí ya si le hago otra vez El pollito Ya desaparecerá Y como ven Ya tengo dos pollitos El pollito se va a estar moviendo Como él quieras Ya solo si le dan aquí Playing Creo ahí ya se debe que quedar Como ven Y ahí ya se queda Y pues ahí le dan que Mob O sea que se muevan Creo que es que lo sigan Como ven Me va a seguir Y si le dan otro click derecho Es que estén en libertad Que ellos se muevan Como quieran ¿No? Me lo voy a poner Y bueno Este es el review del mob Recuerden que pues Ustedes pueden moter Cualquier tipo de ítem Que quieran Como por ejemplo Si quieren un Denerman Lo ponen aquí Si quieren todo el cuerpo De Enderman Pues solo ponen Todos los objetos En sus respectivos lugares Ahí de Enderman Y ya tendrían Su muñequito de Enderman Así que este sería El review de Necromancy Recuerden dejar su me gusta Favorito Si suscríbanse al canal Si es que no lo están Recuerden que tienen Mi app Y mi facebook Y mi twitter En la descripción Y también tienen Mi segundo canal Si quieren Y si no lo conocen Pues les invito A que lo visiten Y eso era todo Recuerden dejar su me gusta Y eso era todo Así que Adiós Adiós amiguitos Adiós amiguitos Adiós amiguitos Como por ejemplo Estamos aquí En el video Se bajan aquí Y aquí dice Descargar el mod Aquí Le dan click Y también está Una página Bueno otro De descargar Minicarforge Por si no lo tienen Ahí también Les enseño Un tutorial Ahí si se los enseño Si no les enseñaré También como Descargar Forge Pero ahí tienen Un tutorial Aquí bueno Una vez llegado A la página Que les dejé Así que van a bajar Para acá abajo Y van a buscar El archivo Que ustedes quieran Como por ejemplo Están buscando Un mod De la 1.7.2 O 1.5.2 O 1.8 O 1.8.4 O las Las versiones Que van a salir Pues escogen su link Aquí como dice Click para descargar 1.7.10 Yo lo voy a descargar Para esta versión Pero el tutorial Es para todas las versiones Aquí como por ejemplo Deben que esperar 5 segundos de publicidad Una vez hecho Los 5 segundos de publicidad Le pueden dar Saltar publicidad Ahí no le muevan nada Si le salen anuncios No le hagan nada Le dan saltar publicidad Y aquí como por ejemplo Ya tenemos la descarga Y le dan en descargar Aquí como por ejemplo Les va a decir Este tipo de archivo Puede dañar tu ordenador No se preocupen Los archivos Java Siempre te dicen eso No te va a dañar tu ordenador No le quieran Los están timando Y le dan descargar Aquí una vez ya Descargado Ustedes se pueden venir acá Y buscan su carpeta Llamada mods Y ahora debemos que ir Hacia nuestro punto Minecraft Si no saben como llegar A su punto Minecraft Deben que darle Pueden abrir cualquier tipo De carpeta Como por ejemplo Uno de sus documentos O biblioteca Aquí le pueden dar Y solo deben que darle click Aquí le dan Por ciento a propiedad Por ciento Es para los usuarios De Windows XP Windows 8 Y Windows 7 De cualquier forma Se puede llegar así Y aquí le dan En su punto Minecraft Aquí si no tienen Una carpeta llamada mods La ustedes la pueden crear Le dan nuevo carpeta Y la llaman mods Y si la tienen Pues obviamente Como yo Yo no la voy a crear Porque ya la tengo Y aquí Podrían descargar Su este aquí Como por ejemplo Solo agarran Su este Y lo pasan Hacia acá Y ya tendrían Descargado su mod Ahora solo van Hacia su Minecraft Y lo ejecutan Para que pues puedan Verificar que su mod Está instalado Recuerden que si están Si tienen aquí Un mod Que sea De la 1.7.6 Obviamente lo deben Que sacar Porque si no Les va a dar Crash o mod Aquí ya tendrán Su Minecraft Aquí de editar Perfil Y buscan Lo de Forza Ahí creo que En el tutorial Se los dije Y le dan play Y esperan A que se ejecute Su Minecraft Si no saben Que es ejecutar O sea que se inicie Porque luego Muchos me dicen Como ejecuto El Minecraft Solo le dan play Y se ejecutará O se iniciará A su Minecraft Ahí como ven Saldrá esto Ya una vez Han leído Su mojang Pues es de que Ya les anduvo Bien el mod Y si es que Tienen muchos mods Y acaban De instalar uno Y les dio crash Pues sáquenlo Porque obviamente Ese mod Hace que Pues les dé crash Y aquí ya tendrán Su mod instalado Como ven Aquí le dan En mods Y aquí les dirá El mod Que tienen Como aquí Yo tengo Armor Status Dog Styles Mod Pizza More Piquet O sea más picos O así Y ya tendrán Instalar sus Sus mods Así que eso sería Como instalar Cualquier tipo de video Creo que voy a dejar Este tutorial Para todos los videos Que esté yo subiendo Así que así Se los dejaré Así que eso era todo Así que Adiós Adiós Amiguitos Adiós